Y el otro objetivo es manejo del dolor. Y el manejo del dolor se hace con analgésicos y o antiinflamatorios. O les hice esta pregunta, y acá había respuestas variables. La mayoría respondió diclofenaco, pero algunos, yo deduzco también porque lo habrán escuchado en alguien o habrán ustedes recibido, porque también algunos, me acuerdo que, perdón, algunos de nosotros puede haber tenido lumbalgia o dolor de espalda y haber ido a una clínica y le han recetado eso y les mejoró. Sí, ¿no? Porque igual están usando un antiinflamatorio, ¿no? Que es diclofenaco, ¿no? Va a ser efecto. No hay discusión en eso. Pero no hay ninguna ventaja. El medicamento es el mismo, sea vía oral o sea intramuscular. Hablando de dosis, obviamente, si yo pongo 75 miligramos, obviamente es mejor que dar 50 miligramos. Pero si yo doy 100 miligramos de diclofenaco, es mejor que 75 miligramos, simplemente por dosis, ¿no? Pero la intramuscular no la usen si el paciente, ya les dije, por qué razón, ¿no? Prefieran la vía oral en todo cualquier manejo de dolor. Porque la única diferencia en cuanto a intramuscular, porque alguien dice más rápido, no, o sea, revisen la farmacología, son minutos. No es horas. No es horas, ¿no? Entonces, esperar 15 minutos o un poco más o menos para que me calme el dolor versus tener un absceso glúteo o falciditis ennecrotizante, que es mejor, ¿no? Entonces, la eficacia. ¿Cómo miden ustedes la eficacia de un fármaco de manejo de dolor? Primero, esto es de la guía de manejo de low back pain, pero como ya les dije, no existe guía de dorsal pain, ¿no? O sea, el manejo es igual. No funciona igual, es el manejo de dolor igual, ¿no? Entonces, ya está demostrado que cualquier aines es mejor que placebo. O sea, si un paciente tiene dolor, no le pongan cloruro, no le pongan otra cosa que no sea efectiva, ¿no? Aines. Está demostrado que es mejor que placebo. Éticamente no deben dar placebo. Cualquier aines, la misma guía dice, estudios, randomizados, X, revisiones sistemáticas, son similares. Tienen la misma eficacia y no hay diferencias con ningún inhibidor COS2 en cuanto a eficacia. Paracetamol es igual que aines, si van a elegir solo un fármaco. Y esto es lo principal. Pueden usar relajantes musculares, que es mejor que placebo, pero... Y sobre todo, si ustedes tienen evidencia clínica, obviamente si ustedes hacen un examen físico como el que le hemos descrito, ¿no? Ese examen no lo ha hecho un reumatólogo de Estados Unidos, ¿no? Un examen clínico lo he escrito yo. O sea, yo no me creo el mejor médico del mundo, pero cualquier médico debe y puede hacer un examen físico detallado y que amerita cada paciente. Entonces, si un paciente, yo confirmo que tiene contractura muscular, entonces, y tiene además dorsalgia, lumbalgia, tengo que darle relajantes musculares porque es mejor que placebo. Pero lo que sí definitivamente no deben indicar son corticoides. Y esto está demostrado hasta la saciedad. Es exactamente igual que placebo. No tiene ningún sentido exponer a un paciente a ningún fármaco, por ahí alguien escribió, son inocuos, ¿no? Cualquier fármaco tiene efectos adversos que pueden ser tolerados más que otros y el beneficio sea mayor que el efecto adverso para ciertos pacientes es otra cosa. Pero cualquier fármaco tiene efectos adversos. Y peor aún los corticoides, ¿no? No tiene ningún sentido usar diclofenaco-dexa, ni intramuscular peor, ni biooral. Es lo mismo usar diclofenaco-placebo que diclofenaco-dexa. Nuevamente, no lo digo yo, lo dicen los miles de pacientes estudiados que forman parte de estas guías de revisión sistemática, sí, de esta análisis. No tiene ningún sentido usar corticoides en un caso de lumbalgia o dorsalgia aguda, mecánica, ¿no? ¿Y cómo defino yo qué analgésico usar? ¿Cómo mido la eficacia de usar un fármaco? Para no hablar yo solo, ¿cómo yo defino la eficacia de un fármaco en general? A ver, Paula escribe. Gracias, Paula, por participar. Si logra resolver los objetivos terapéuticos sin producir efectos adversos que sean intolerables para el paciente. Claro, ¿no? O sea, eficacia, o sea, una parte de la eficacia efectivamente es si me resuelve el problema, ¿no? Que yo, este, solo eso, ¿no? Obviamente, si tiene los menores efectos adversos, mejor aún todavía, ¿no? Pero mi pregunta iba más allá, ¿no? Iba más allá, ¿cómo yo demuestro la eficacia de un fármaco X? Alejandro ha respondido muy bien. Rodrigo ha respondido... La percepción subjetiva del dolor. Bueno, sí, ¿no? Lo que... Un parámetro para definir eficacia es que el dolor disminuya o desaparezca. Todos los estudios, o la mayoría de estudios, eficacia la definen como disminución del dolor al 50% o más, ¿no? O por lo menos, perdón, al 50%. Esa es una medición, pero en realidad es mi objetivo. Es lo mismo, disminuir el dolor. Sí, Alejandro ha dado la respuesta correcta, ¿no? Que es lo que se llama NNT, que es el número necesario a tratar. ¿Cuándo un valor de NNT es mejor? Renato, Fridis, claro, mientras menor sea, un NNT es mejor. Mientras mayor sea, obviamente, tiene eficacia, sí, está demostrado con estudios, sí, resuelve, pero digamos que tengo que tratar muchos pacientes como para lograr el objetivo, y entonces es, digamos, menos eficaz, ¿no? Entonces, y como yo... Muy bien, gracias por sus participaciones. ¿Qué es esto? Es la tabla Oxford League de medicamentos, perdón, de analgésicos. Y hay varias revisiones, la última es de 2007. Acá está el link, lo pueden googlear tal cual. Yo solamente voy a resumir algunos. Y acá lo interesante de esta tabla es que ponen la eficacia y reducción de dolor en 50% más, pero sobre todo ponen el NNT. Y esto ya lo vimos, ustedes lo tienen claro muy bien. Es lo que me marca o lo que me define la eficacia de cualquier fármaco. Entonces, si revisan acá, ustedes lo pueden leer, está ordenado por NNT, ¿no? Que tiene mayor NNT y, perdón, y también en esa tabla hay diferentes dosis. He puesto las dosis estándar y más efectivas que considero, ¿no? Entonces, hay múltiples analgésicos y combinaciones de analgésicos que tienen eficacia para manejo de dolor y un NNT bajo, ¿no? Entonces, comenzamos el lector y coxíbe. Lamentablemente no es genérico. A dosis vienen varias, 60, 90, 120, hasta 180 según la tabla Oxford. Y mire, tiene un NNT muy bajo, ¿no? Entonces, y eso sí lo comprobamos en la práctica, ¿no? Los pacientes, el nombre de marca conocido es, supongo que alguno habrá escuchado, es la Arcoxia. Pero ya hay otros laboratorios, otras marcas. Ustedes pueden usar el observatorio de la IgM para ver cuánto cuesta cada uno. Pero acá es manejo de dolor agudo, ¿no? No es que no tengan eficacia porque sí la tienen y acá está y un NNT es bajo, ¿no? Hablamos por NNT, ¿no? Y acá es 50%, sí es eficaz, ¿no? Versus placebo, ojo. O sea, todas las comparaciones deben ser por complaceo. ¿Qué es eficaz es eficaz? Eso no hay discusión allá. Que tenga más eficaz el manejo de dolor agudo, Muy probablemente yo infiero porque en la mayoría de manejo de dolor agudo hay un efecto inflamatorio que ningún opiáceo lo tiene. Por eso es que a la cabeza están los antiinflamatorios, ¿no? Que es el ECOXIV, que es diclofenaco, que es el ECOXIV. Si es que yo tengo que elegir de acuerdo a esta tabla. Bueno, obviamente si el paciente no puede comprar el ECOXIV, tengo que seguir bajando. Diclofenaco, que es el segundo más... Pero a esta dosis, ojo. Y por eso es que no funciona tanto, entre comillas, la dosis de 50 miligramos. No sé si la he puesto por acá. No, no está, pero está más adelante. ¿Por qué menos dosis? Pues no, de menos dosis, obviamente me va a hacer menos efecto. 50 miligramos que 75 miligramos. Por eso es que la gente y la mayoría de médicos creen, y en base a esa creencia, que la ampolla de diclofenaco es mejor. Y por eso indican la ampolla de diclofenaco de 5 miligramos. Pero es por la dosis. No es porque es inyectable, no es porque el diclofenaco sea mejor o no. Es porque tiene más dosis que la tableta de 50 miligramos. Pero, personalmente, yo he probado diclofenaco de 100 miligramos y sí es muy efectivo, ¿no? Para dorsalgia, ¿no? Porque no creo que ninguno de nosotros en algún momento estemos, no hayamos tenido algún tipo de dorsalgia como sin contractura muscular, ¿no? Entonces hemos tenido la necesidad de usar algún analgésico o antiinflamatorio. Entonces, esta tabla la pueden buscar, ustedes pueden elegir y así su propio ejercicio para elección de medicamento P. Pero acá están... Entonces, esto es eficacia, ¿no? Pueden elegir cualquiera. Estorizocidic, lofenaco, selicocida, esta dosis, combinación de paracetamol-codeína, esto creo que hay bastante en el Salud, iuprofeno, quetorolaco, paracetamol-tramadol, también hay esa combinación, y tranaproxeno también, ¿no? Petidimorfina no la usaría porque hay riesgo de adicción, ¿no? No la usen para manejo de dolor agudo, salvo cuando esté indicado que es cólico renal, ahí sí está indicado, pero en otros casos de dolor agudo no lo sugiero que no la usen. Aspirina tampoco, ¿por qué? Porque si bien está en la tabla, esta dosis tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Aún así tenga la cubierta entérica. Y tramadoli, yo deduzco también, al igual que la petidimorfina, es porque no tiene un efecto antiinflamatorio. Y definitivamente no es la placebo, porque placebo no tiene mucha eficacia, pero y en algunas personas sí, y no hay el dolor. Entonces, ¿cuánto eficacia? Entonces, pero ahora es efectos secundarios. Y el principal efecto secundario de un AINES es el grado de gasto intestinal. Y les hice esa pregunta, ¿no? Y esto también debe ser basado en evidencia, ¿no? De acuerdo a, ahora puede haber mucha evidencia, algunos más que otros. No creo que haya muchos estudios actuales, porque no les conviene. A los laboratorios no les va a convenir, oye, me compararme con alguien en cuanto a efectos adversos, porque van a descubrir que mi fármaco tiene efectos adversos y no lo van a recetar, ¿no? Entonces, mi idea es más bien lo contrario, es mostrar solo eficacia. Entonces, por eso no hay, no, quizás no haya muchos estudios de efectos adversos, financiados obviamente por laboratorios. Y la mayoría de estudios que no son financiados por laboratorios necesitan también un grant, ¿no? Que la mayoría también son por laboratorios. Entonces, hay un círculo vicioso ahí, ¿no? Entonces, les pregunto, también para abrir la discusión, que otros efectos secundarios tienen los AINES, no solamente sangrado gastrointestinal. Tienen dos efectos secundarios mayores también. ¿Cuáles son los otros dos? Por eso también lo tienen que tener claro y lo deben mencionar a sus pacientes cuando receten un AINES en general, ¿no? Y eso lo van a recetar, ya lo habrán visto, hasta para infecciones respiratorias agudas. A ver, Paula menciona antidegredante plaquetario. Sí, todos los AINES tienen algún efecto de antidegredante plaquetario, más la aspirina y por eso se usa como tal. Pero cualquiera puede tenerlo. Toxicidad hepática, sí, pero más la aspirina, nuevamente, y no usamos mucho para manejo de olor, aunque algunos lo usan para cefaleas tensionales, ¿no? Y para migrañas. Exacto, ¿no? Paula menciona, además, son nefrotóxicos, ¿no? Y pueden llegar a grados de producir insuficiencia renal, efectivamente. Porque yo también menciono la toxicidad renal. Claro, ¿no? Los AINES producen problemas renales. Y hay algo también que se ha demostrado últimamente con los últimos estudios, también de laboratorios, que producen los AINES. ¿Qué es este... ¿Qué otra toxicidad mayor producen los AINES? Dos más. Una... O efectos secundarios, perdón. Una es... Que no tiene que ver con riñón, obviamente. ¿No? Yo acabo de hablar hoy día con una colega que tiene lumbalgia mecánica y toma AINES. Y me dice que no puede tomar mucho, a pesar que tiene mucho olor, porque desarrolla un efecto secundario. ¿Qué me dijo esta colega? Es que se le sube la presión. Y está de... Y es una causa de descompensación, no solamente, perdón, de descompensación de hipertensión, sino también de desarrollo de hipertensión. Y como consecuencia también, a pesar de tener un efecto antiagregante plaquetario, tiene demostrado que tiene... Aumenta los efectos cardiovasculares, ¿no? O tiene efectos adversos cardiovasculares. Entonces, los efectos mayores son sangrado gastrointestinal, definitivamente, toxicidad renal, no solo falla renal, y toxicidad cardiovascular, sobre todo hipertensión arterial. ¿Ok? Y eso lo tienen que tener claro cuando receten cualquier AINES, más todavía pacientes con factores de riesgo cardiovascular o factores de riesgo de falla renal, y a cualquier paciente en general. Entonces, les pregunté esto, y la mayoría respondió que torolaco, de sangrado intestinal. Entonces, ¿qué dice? Hay alguna evidencia, no he encontrado otra más actual, es del YAMA, del 98, y acá clasificaron en cuanto a riesgo relativo diferentes AINES. Aunque... Y el número es bastante importante, ¿no? Hubo casi 18.000 pacientes. Entonces, acá, ¿qué mencionan? El que tiene más efectos, un riesgo relativo mayor, es el que es de trolaco. 25 de riesgo relativo. O sea, ¿qué significa esto? Que tiene un riesgo de 25 veces más que usar, que no usar, perdón, que torolaco, de producir sangrado gastrointestinal. Ojo, efectos versos sangrado gastrointestinal. De ahí sigue piroxicán, de ahí sigue endometasina, ya no se usa mucho ni mesulí, etenoxicán. Sí se usa naproxeno, sí se usa bastante en traumato, creo que en el OIS al menos usan ketoprofeno. Tiene tres. Y menor, menos de tres, tienen diclofenaco, ibuprofeno y dipirona, que es el metamisol. Hay dimetamisol bioral también. Según este reporte, tendría un riesgo relativo nadie, al menos en este estudio, que recibió dipirone versus controles, desarrolló sangrado gastrointestinal. Pero si van a elegir alguno, no elijan de torolaco. Tampoco piroxicán. A mitad de tabla estarán naproxeno, dietoprofeno, y deberían preferir estos tres. Hablo solamente por efectos adversos. Entonces ahora deben hacer ustedes un match, ya eso es trabajo para ustedes, que tienen que ver, el NNT, cuál es mayor, menor, efectos adversos, sobre todo gastrointestinales, cuál es mayor, menor, y costos. Entonces, como conclusiones, en este caso, tanto dosargia como lumbalgia y contractura muscular están asociados. Y el manejo es de acuerdo a las guías de lumbalgia mecánica no radicular. Porque otro capítulo y otra fisiopatología y otro manejo es la lumbalgia radicular. Entonces, acá les menciono simplemente, ustedes pueden avisar la guía de 2017, también tiene eficacia la terapia no farmacológica, y yo la prefiero ahora último, más que la terapia, hablo personalmente, porque tomar aines no es inopuo. Terapia física también tiene eficacia, tanto calor local como masajes. Yo personalmente uso una máquina eléctrica que produce tanto calor, con infrarrojo y masajes, y tiene eficacia, duele al inicio, pero me evita que tome a, en algún momento, algún relajante muscular o algún aines. Porque el dolor es bajo, es moderado, puede ser tolerable, pero igual molesta. Y la terapia farmacológica, para resumir, es paracetamol, es igual que aines, aines cualquiera tiene eficacia. Ustedes van a revisar, de acuerdo a su NNT y efectos adversos, de acuerdo al riesgo relativo, cuál es el que deberían usar. Y en cuanto a los relajantes musculares también. Y recalcar nuevamente, que acá los corticoles no tienen nada que hacer.